Tronando entre las estrellas para salvar el universo de las mentes monstruosas, Jace busca a su padre para unir la raíz mágica y conducir su alianza del rayo a la victoria contra la forma cambiante del jefe Sark. Los guerreros rodantes batallan, los rayos brillan. Una extraña fuerza siento sobre mí, la de sus grandes amas a buscar, el poder y la gloria que va a besar, Los guerreros rodantes batallan, los rayos brillan, los rayos brillan. Los guerreros rodantes batallan, los rayos brillan.